Ya no voy a eso con el cenar, son ya Vamos a despegar al mar Porque no le donne siempre así Con el caño de volcán Y que va a ser palma su cabrudo Arriba, hey, tu amor Hey, te acúchame la pilla Si bien, si bien, apládate, soy Como dije, ¿eh? Ya no pienso mentirar Un pedazo de la gente ¿Qué tal? Se entregan sobre él Y con tal aclarar Donde tú sabes nadie ¿Qué tal? 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 Nos va a ser�� Golden Y GEORGIA Dice Cuando mañana te sirve loca Cuando mañana te pide la roba Y lo desiorar De su décadera Que te Thirty-Guna Y todos relates con las palmas arriba ¡Oh no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡inaniyo! ¡ sagtearte! z Y no me puedo dejar, pensé que podrás sentir Y no me he dado la vida, y el bolsito también Mi cuerpo se ha crecido, mientras que salga Quédate a decir verdad Y ya van a dar unos meses, que no me siento bien Y ya saben que eres un mal Pues algo a mí de pronto, eso que nunca esperamos Pensarles, pero no, no me has venido Pero no me he dado temas, lo importante es que eso se me diga Como hoy te he dado la vida, y el bolsito también Y si alguien es, junto a mí, con mi vida es un malo de Dios Por suerte y píncipe, no cambió Y a día que no se va, se tiene que contar Que se me acaba de sonar, en ese lugar Y los aplausos fuertes Gracias, Ignacio, por el aguante, por permitirnos estar acá esta noche A pura música en vivo, como siempre Por dar la puerta de su casa, otra vez a todos, de corazón Muchas gracias, seguimos así Pensando en vivo Ninguna vida salga, sin que par, sin que triste Esta noche Toda la mano pa' arriba, toda la mano pa' arriba Toda la mano pa' arriba El que no se palma es un amargo en mi nortiva Palmas arriba ¡Invija a ti, goce! ¡Invija a ti, goce! Siека a ti, gan external O Daddy Estás chigando, en mi nortiva Mi nortiva predictíamos el amor ¿Dac但是 no se spiego No se así, poco a tiija No me puedo dormir No me hago dormir La noche no se está ocupada La otra cosa que pensamos en ti Ya va a dos meses y ya que ya sabe Que no vivo por el fin de fe Y va a comenzar en mi vida Es solo un día de hoy Y ahora solo Porque tú estás yo Y ahora solo Y ahora solo Un día de hoy Y ahora solo Y ahora solo Y ahora solo Y ahora solo Y ahora Y ahora Y ahora ¡Bolón! ¡Bolón! ¡Borran los demás! ¡Borran los arriba de las cuevas! ¡Y son más favoras! ¡Sí! ¡Esta es la roja! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Ven! ¡No! 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 ¡Muchas papás! ¡No! 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 No! ¡Ahí has llegado! ¡No! 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 ¡Ya me borran por mi culpa ¡No me amas! ¡Ya me puse! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!